Bienvenidos a OREV, una comunidad que busca, sea como sea, cumplir su misión, proclamar el Evangelio de Jesús a todo el mundo. Y estos meses han sido un desafío y a la vez una bendición. Por la gracia y ayuda de Dios, hemos evolucionado en nuestro trabajo. Hemos alcanzado a muchas más personas como nunca antes. Y agradecemos tu participación. Cada vez que le das like, cada vez que compartes la transmisión, cuando te suscribes a nuestro canal. Cada comentario, cada hashtag, cada persona que etiquetas es de gran ayuda para lograr nuestro cometido. No te detengas. Sigue haciéndolo. Sigamos cumpliendo con nuestra misión. Proclamar el Evangelio que transforma vidas. Sin callarnos. Anunciándolo públicamente. Por las casas. En Twitter. En Instagram. En Facebook. En YouTube. Anunciemos al mundo que Dios ha nacido entre nosotros. Y que no descansará hasta encontrar lo que se había perdido. En Facebook. 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 En Facebook Por este pobre pecado, a quien así saldó Fue la cruz y la cruz que primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue allí por ti, te guía Jesús Y siempre feliz con mi seré Venció a la muerte, no poder que al cielo se exaltó Confiar en él es mi placer, tu hijo temo yo Aunque se fue solo, me estoy mando a tu su lado Vivir el Espíritu que hoy me da perfecto amor Fue la cruz y la cruz que primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue allí por ti, te guía Jesús Y siempre feliz con mi seré Fue la cruz y la cruz que primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue allí por ti, te guía Jesús Y siempre feliz con mi seré Fue mi seré Fue mi seré Fue en esa cruz Fue en esa cruz Fue en esa cruz Fue en esa cruz La luz, la luz Soy el primero de la luz Y las manchas de mi alma lloraré Por aquí por ti te diría Jesús Y siempre feliz con esa luz Fue en la cruz La luz, la luz El primero de la luz Y las manchas de mi alma lloraré Por aquí por ti te diría Jesús Y siempre feliz con esa luz Hola, buenas noches Estamos transmitiendo Una vez más aquí en Radio Oreb Son las 8.38 de la noche En la Ciudad de México Y nosotros somos parte de la Iglesia Bautista Oreb Estamos transmitiendo En este 2021 Este es el primer programa en vivo que tenemos Y pues les damos la bienvenida Y también pues saludamos al resto del equipo de Radio Oreb ¿Cómo están? Así es, ahora sí estamos todos completos ¡Qué maravilla! ¡Feliz año nuevo! Así es, pues feliz año nuevo A todos Hola hermanos que nos están viendo O nos están escuchando Y nos da mucho gusto estar de nuevo con ustedes En este 2021 Y bueno, está padrísimo que estemos aquí todos juntos En este primer programa del año Amén, así es Nos da muchísimo gusto Como dice Mariam Que estemos ya Que estemos reunidos como familia Que somos Como hermanos en Cristo que somos Y también pues deseándoles feliz año Por supuesto a toda la audiencia de Radio Oreb A los que ya nos conocen desde hace tiempo Y a los que con el favor de Dios Pues se incorporarán A esta audiencia de Radio Oreb Primero Dios Y pues no sé hasta qué punto del año O del mes de enero O sea válido decir feliz año Pero creo que ahorita todavía estamos en zona verde ¿No? Todavía estamos en una zona En la que es perfectamente válido Y aceptado hacerlo Y ya veremos después qué sucede Y lo seguiremos haciendo pues hasta junio O no sé Cuando alguien nos diga Ya, por favor no lo digan Entonces nos detendremos Así que pues les vamos a decir Gracias, gracias por estar aquí Yo te iba a decir Que es como la regla de los 10 segundos Nada más que aquí es la regla de los 10 días Entonces todavía cuenta la felicitación de año nuevo Y pues yo también los felicito a todos Que Dios los bendiga mucho Y que además puedan estar con nosotros En todos los programas Ya también extrañamos estar todos juntos Como familia Entonces primero Dios podamos estar juntos Más veces en el año Ese es un propósito Que deberíamos ponernos como Radio Oreb Poder estar más veces todos en vivo juntos Y que ustedes nos puedan escuchar también Y que el internet no calce sus estragos Como siempre Así es Estamos comenzando el año Por todo lo alto Toda la familia reunida De verdad Me alegra muchísimo Tengo un gozo inmenso Poder verlos a todos Así en la pantallita Aunque sea virtualmente Un saludo para todos Los que están conectados también Un placer estar aquí Que este año sea De buen provecho De provecho Y de bendición Y poder glorificar a Dios más este año Amén Yo digo buenas noches a todos Imagínense todo eso que dijo Cindy Pero con mi voz Y yo lo firmo Y pongo Y encantado de estar aquí De verdad Los quiero mucho a todos Y bueno A todos los que nos están escuchando hermanos Dios les bendiga Y esta noche Seguramente va a ser de bendición Bien Pues gracias Por estar con nosotros Y pues igualmente Saludos a Todos los que A todos los que son miembros Pues no Del equipo de Radio Oreb Y gracias a Dios Estamos en este primer programa Del año juntos Y pues bueno A propósito Justamente del inicio del año Vamos a estar Haciendo este programa O el tema de este programa Va a estar relacionado con esto Justamente de cómo iniciar el año No tanto de esta situación De simplemente propósitos Como se les dice Sino que vamos a hablar De algunas resoluciones Van a ser cinco puntos particulares Que vamos a estar platicando Somos Este pues cinco Grupos Por así decirlo Aquí en Aquí en el programa Está Tony Cindy Está De Anita Y René Está Karen Está Marian Y estamos nosotros Cris y yo Entonces pues cada uno va A mencionar uno Y de eso Más o menos Va a ir el programa Entonces Los voy a mencionar Los cinco Únicamente Y después pues vamos a arrancar Con cada uno Entonces Bueno Pues Si Se acostumbra No a esto de arrancar el año Con un Pues con ciertos elementos No Digámoslo así Ciertos puntos que nos gustaría Que sucedieran O cosas que Que pensamos Que el año pasado No se hicieron O que no las pudimos concluir O bien que Teníamos planeadas hacerlas Y que finalmente No las hicimos Y se acostumbra a hacer eso Entonces Pues no No está de más Realizarlo Pero Queremos darle un enfoque distinto Si Si así se puede decir Y estos cinco O estas cinco resoluciones Son las siguientes Es Reservar tiempo con Dios Cada día Ese es el primero Pues Me parece que eso No debería ser Tanto así como El propósito de este año Sino más bien El propósito de tu vida No nada más del 2021 Y al contrario Debió de haber sido El del año pasado Y el de todos los años anteriores Pero bueno A propósito de esto Pues si no lo has hecho O no lo has hecho Suficientemente bien Pues Ahora es momento De arrancar El segundo es Fija tus ojos en Jesús Ese Pues está Evidentemente relacionado Con el anterior Y está relacionado Con todos los que siguen Y pues es Mantenernos Firmes En él Y hacer las cosas Pues siempre pensando En En Cómo agradarle a él Y el tercero Recuerda a quién Perteneces ¿No? Porque luego Nos desviamos Y estamos ahí Este Dando mal testimonio Y no haciendo las cosas Que nos corresponden Y pues hay que estar Conscientes de a quién Le pertenecemos Y por lo tanto Pues nuestro comportamiento Debe estar acorde a ello El cuarto es Empieza por poco Y ese Pues quizás De la lista No necesariamente Está relacionado Con esto De poner nuestros ojos En Jesús Y demás Pero sí Nos va a dejar ver Cómo arrancar El año Y cómo irlo haciendo De manera progresiva Y el quinto es Que invitemos a otros A unirse A esta Pues a estas ideas Que estamos compartiendo Y Y no solo eso Sino que se acerquen A Dios Entonces Pues esos son los cinco Son los cinco puntos Vamos a arrancar Con el primero En orden Entonces El primero era El primero es Reserva tiempo Con Dios Cada día Y Como dice Rolando ¿No? Siempre Viene mucho al caso En inicio de año Esto de los propósitos Que Ahora Nosotros al menos Como iglesia Preferimos decirle Resoluciones ¿No? Porque son cosas Que de verdad Nos tenemos que resolver Hacer y decir Hoy voy a cambiar ¿No? Así de ya Se acabó Este Tengo que empezar A hacer Pues hacer otras cosas ¿No? Y entonces Una de ellas Pues es Tenemos que cambiar Nuestra mente ¿No? Disponer nuestros corazones Estar de verdad Abiertos A Pues a reservar Ese tiempo Con Dios Cada día ¿No? Y en la Biblia Hay varios versículos En los que se mencionan El meditar En la palabra De día y de noche Ahora que Empezó el año Este Pues nosotros Cada año Empezamos a leer La Biblia en orden ¿No? De Génesis a Apocalipsis Y Yo leía que Para que los niños Empezaran a leer la Biblia Como que a los nueve años Estaba bien Entonces Ahora que empezamos A leerla Con Cons Me fijaba Yo en otras cosas Siempre ¿No? Como que encuentro Cosas diferentes Y una de ellas Era que Abraham Lugar al que llegaba Lugar en el que hacía Un altar Y daba gracias a Dios Y Abraham Creo que es de los Pocos personajes En la Biblia Que hablaba De tú Con el Señor Y el Señor Incluso le consultaba Cosas a Abraham ¿No? Y entonces Es este Es Impresionante Cómo tenía Esa Relación Y va de la mano Con lo que les quiero decir De reservar tiempo Con Dios Porque De pronto Estamos tan Envueltos En una rutina Y Y nuestro día Y entonces Te paras corriendo Y haces que no No Pues no tenemos Esa disciplina Que también lo hemos dicho De reservar un tiempo Con Dios ¿No? Entonces Pues sí tenemos Que hacernos Ese momento Y ahora Que comience Este año Que yo sé Que pues Comenzamos En pandemia Y es una cosa Diferente Pero al menos Más o menos Ya sabemos Cómo va Así en el encierro Y todo Nuestra rutina Del día Entonces Pues proponernos Hermanos El decir Ya sea en la mañana Al mediodía O en la noche Un tiempo ¿No? Creo que todos Ahorita Hemos visto Varias series Y entonces En la noche Ya llegas Y vas a ver Tu serie ¿No? Ya es tu tiempo De ver Ese programa Entonces Así como tenemos Tiempo de hacer eso Debemos de tener Tiempo para buscar Al Señor Y creo que En primer lugar Lo que Pues lo que deberíamos De hacer es orar ¿No? Y poner Nuestro día Delante de él Empezar con un Devocional Nuestro pastor diario Nos manda un Devocional Y bueno Creo que todos Lo mandamos A mucha gente Y hay muchos lugares Del mundo Literal A donde llega El devocional Entonces Qué bueno Qué bueno Que lo escuchemos Tal Pero como Hacernos esa disciplina De en verdad Reservar ese tiempo Con Dios Y no sé Si quienes De las personas Que nos estén Pues que nos estén Viendo Escuchando Hayan visto La película De cuarto de guerra ¿No? Que es justo Hacer un cuarto O tener un espacio En el cual Vayamos Y digamos A ver Este año Voy a Voy a agradecer Esto Voy a pedir Aquello Voy a pedirle Al señor Si está bien Que hagamos Esto otro Entonces Tener nuestro Cuarto de guerra Y si no podemos Porque a lo mejor Nuestra casa es muy chiquita O lo que sea Tener una En tus notas Del celular Apuntar Qué quieres hacer Este año Que leí yo Una frase Que compartía Yo con los chavos Profesionistas Que me gustó mucho Que decía No le pidamos Al señor Que cumpla Nuestros propósitos Sino Cumplamos Nosotros El propósito De él Porque siempre Estamos pensando En Ay este año Si bajo de peso Este año Si remodelamos La casa Este año Cosas así ¿No? Si leo la Biblia Mejor preguntémosle Al señor Qué propósito Tienes tú Conmigo Y pongámonos A sus pies Y decirle Señor Cumple ese propósito En mí En vez de estar Como ¿No? Como siempre Pidiendo Y buscando Y Sí Y bueno Además de O sea De reservarte Ese tiempo ¿No? De sí tener Esa disciplina Y decir Bueno Pues en la mañana A tal hora También creo que es prudente Pensarlo en Que funciona Que Y que también Lo hemos mencionado Varias veces ¿No? Que lo que hagamos Lo que nos Lo que nos corresponde Pues ¿No? Y en el sentido Pues más que Reservarle ese tiempo Pues hacer lo que nos corresponde Pues tiene que ver Con estar alineado A lo que Lo que Dios Nos Nos dice O como El mensaje Que él nos Nos entrega ¿No? Y hacerlo Pues no No estar Metidos en Otras cosas Pues Últimamente Ya Pues todo el mundo Se vuelve Especialista En todo lo que Sucede en el mundo Pues ¿No? Que De logística De entrega De vacunas ¿No? De pago De las vacunas De distribución De vacunas De La forma De gobernar Un país O sea Hay Pues muchas disciplinas Que no necesariamente Uno las conoce ¿No? Esto no quiere decir Que uno no opine ¿No? Pero Pero si Tengamos presente Que lo que Tenemos que Hagamos lo que Nos toca Pues ¿No? No nos estemos Metiendo en Otras situaciones Y me parece Que en ese sentido Aprovechamos Más el tiempo Y por tanto Pues le dedicamos Más tiempo a Dios ¿No? O damos un mejor Testimonio Siento ¿No? Y quizás Al principio Que lo dije Pudiera haber pensado Bueno ¿Y eso ¿Qué tiene que ver? Pues me parece Que tiene todo Que ver ¿No? Porque luego Hacemos lo suficiente Para distraernos O distraer Al de al lado Y que el De al lado Se confunda Además ¿No? Y más en estos tiempos En donde Cualquier mensajito Cualquier foto Truqueada Cualquier video Cualquier noticia Este Con jiribilla Hace que nos Distraigamos ¿No? Y lo que nosotros Debemos de hacer Pues no No es meternos En esas situaciones ¿No? Y pues dar un buen Testimonio Y hablar cuando Realmente sepamos Lo que decimos ¿No? Porque luego Hay banda que no Pues porque se leyó Una noticia Siente que ya tiene La verdad ¿No? La verdad Es que es poca La gente Que es objetiva En ese aspecto Bueno pues en ese sentido Podemos pasar por el Punto número uno Y podemos dedicarnos Al número uno Pero bueno León se va a decir Que como Una cosa práctica Que pueden hacer Es más o menos En el día Apunten ¿Qué hacen? De tal a tal hora Hago esto así Y vean Cuando les conviene Hay gente que es Más nocturna Hay gente que es Más este Diurna ¿Cómo se dice? Mañanera Mañanera Exacto Gente que sí En la mañana Y entonces Véanlo Y de verdad Resérvense ese tiempo Y así como tenemos tiempo Para ver la tele Para este Para estar opinando Pues estar tonteando En el teléfono O para Echarte el cafecito Lo que sea Reservemos de verdad Ese tiempo Para estar con nuestro Dios Y es increíble Como empieza uno Con una cosa Y con otra Y cada vez quieres más Y más Y más Entonces Eso va también Un poco de la mano Con esto que decía Empieza con poco Que ya lo veremos Entonces Pues de verdad hermanos Hagámoslo Pues práctico Vean Qué tiempo Y no empiecen con Me voy a dedicar Tres horas No, no, no Empiecen con Si quieren media hora Y vayamos poco a poco Pero sí busquemos Y reservamos un tiempo Para estar con nuestro Dios Muy bien Pues ese fue el primer punto Amén Bueno El segundo punto Es Fija tus ojos en Jesús Y yo Estaba recordando Cuando Bueno Cuando estábamos hablando Del tema Un himno Un himno De eso Bueno ya que yo En En café con leche Siempre estoy hablando De los himnos De siempre Y eso Es un himno No es seguro Cuán famoso es Pero sí Sí se cantaba mucho Cuando era pequeño La iglesia Que se llama así Pon tus ojos en Cristo Y el coro dice Así no Pon tus ojos en Cristo Tan lleno de gracia Y amor Y es un Es una buena sugerencia Para empezar el año Porque como bien decía Rolando Empezamos los años Bueno Cristi decía también Empezamos los años Siempre haciéndonos Esta lista de propósitos O de resoluciones Este año Este año voy a hacer Y qué padre sería Que ahí en el top En el top De esa lista Yo diría Que en el top Uno Este Enfocarnos más En Jesús Y Y nos Quisiéramos hablar De al menos Dos aspectos Que nos parecen Muy Importantes Y el primero es La búsqueda La famosa búsqueda De la felicidad Es decir Todo el mundo quiere De hecho Nos Nos deseamos Un feliz año Todos queremos ser Felices Queremos ser más felices Queremos estar más plenos Más completos Y Y qué bueno Que entendamos De una vez Y para siempre O vamos a recordar O que atesoremos Nuevamente en el corazón Que Que esa felicidad Esa plenitud Que estamos buscando Pues solamente Solamente reside En Jesús En su persona Y en Y en lo que Jesús Significa ¿Sabe? Que es Dios con nosotros Es decir La oportunidad De reconectar Con Dios Pero a un nivel A un nivel Mucho más allá Del tiempo devocional Que era el punto uno ¿No? Mucho más allá De que lees tu Biblia Y oras Sino de que sabes Que realmente La presencia de Dios Está en tu vida Es decir Eso es El mayor tesoro Que cualquier ser humano Puede tener Pero Es muy cierto Que fácilmente fallamos ¿No? En En recordar eso Y en vivir En vivir constantemente En ese recordatorio Y por supuesto Que empezamos A buscar La felicidad En En cualquier otra cosa Este himno Que yo decía al principio Hay una parte del coro Que no me gusta Porque dice Y lo terrenal Sin valor Será A la luz A la luz del glorioso Jesús Y eso No es enteramente cierto Porque No todas las cosas Terrenales Son Son banales ¿No? Por ejemplo Esto mismo Que estamos haciendo ahora Es una cosa terrenal Porque estamos aquí todos En la tierra Que yo sepa ¿No? De carne y hueso todos Pero Y nos amamos Somos hermanos Y estamos usando La internet Y un montón de cosas Que son físicas Que son materia Y lo estamos haciendo Para alabar a Dios Y para crecer Entonces No creo que realmente Las cosas terrenales Pierden su valor Sino que alcanzan Su verdadero valor Es decir No No conquistan Nuestro corazón No nos desvían Del propósito Sino todo lo contrario O sea Están en su justo lugar Cuando ponemos Los ojos en Jesús Entonces Eso debería ser El top 1 De nuestros Propósitos de año ¿No? ¿Sí? Y Lo que debemos Lo que deberíamos poner En este top 1 También es Intentar Acercarlo más A parecernos A nuestro Jesús A nuestro Señor Jesús Una de las cosas Que sabemos Así Sabemos con toda certeza Es que no vamos A hacer ir a Jesús Al menos aquí Entonces Nuestra meta Debe ser Acercarnos Lo más posible A Él Por ejemplo En mi caso Yo Pretendo Que una de mis Metas fundamentales Para este año Sea Bendecir a las personas Bendecir más a las personas Y que Dios me hable En qué momento Y de qué forma Puedes bendecir A los hermanos Y a las personas En general Entonces Que esos Esos puntos Sean Como lo principal En nuestra vida A partir De hoy Vamos a decir No solo en este año Sino este Y los que siguen Y también Ahorita que Cris estaba hablando De hacer una listita De las cosas Entonces también Pudiéramos hacer Una lista De las cosas En las que nos Quisiéramos parecer Más a Jesús En las que quisiéramos Acercarnos más a Jesús Hacer esa lista E inclusive Podemos inventar Algún tipo de Como calificación De cómo nos está yendo De cómo nos vamos sintiendo Y eso pudiera ayudar Muchísimo Entonces Pues Que nuestra meta Sea Acercarnos Lo más posible Y aprender De Jesús Hacer como Él Intentar hacer como Él Lo más que se pueda Exactamente La idea sería pasar De una contemplación Así Pasiva ¿No? Como el que está sentado Ahí enfrente De una obra maestra De arte Y enajenado En eso A una contemplación Que se convierta En tu vida Activa Que pongas en práctica Yo Conversábamos mucho Sobre todo en diciembre Obviamente Porque es el mes De la Navidad Y hablamos mucho Del nacimiento De Jesús Y conversábamos Y decíamos Bueno ¿Cómo podemos hacer Para parecernos A ese niño De Belén? Y cuando pensaba En el niño de Belén Por supuesto Estaba pensando En la canción De Marcos Vidal Que es muy inteligente Lo que hace Que es apuntando Cuando este niño crece Porque el niño Ahí en el pesebre Pues no hace mucho ¿No? Está en el pesebre Y sí Vienen a adorarle Y eso Porque es el rey Pero cuando de verdad Su vida Es lo que cambia El mundo para siempre Es cuando es un adulto ¿Sabes? Cuando hace su ministerio Bueno Sabemos Lo que hizo Jesús Y esa debe ser La meta del cristiano Por supuesto Parecerse a Jesús Esa frase Que parece triada Pero que no lo es De pensar ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús En este momento Que haría Jesús En esta situación Jesús tendería su mano Jesús daría una palabra De aliento Jesús Seguramente se opondría A esta injusticia A esta maldad ¿Sabes? Esa cosa Deben formar parte De nuestra vida Como cristianos Por supuesto Y entonces Como dice Hebreos Puesto los ojos En Jesús El autor Y consumador De la fe Y que Jesús Sea nuestra meta También pues Vamos avanzando En este En este análisis Que estamos haciendo De las resoluciones Cristianas Ya explicó Chris Por qué le preferimos Llamarle resoluciones Porque el Señor Es el que nos da El propósito Para vivir en realidad Lo que nosotros Tomamos son decisiones Resoluciones Cuando empieza El año nuevo Y aquí hay un Hay un fenómeno Interesante Antes de empezar Con los comentarios Que ya son varios Gracias a Dios A veces pensamos Que porque cambió el año Como decía Lee ¿No? En su predicación Me parece que lo mencionó Pensamos que cambia el año Y ya la vida va a cambiar Nada más porque cambió el año Y pues no No es así No es así Es Si lo vemos Desde un punto de vista Muy frío Muy natural Pues es un cambio de día Como cualquier otro O sea en realidad No es un fenómeno Así este Fuera de lo normal Que provoque Que sucedan cosas diferentes En realidad es un cambio de día Como cualquier otro Entonces El cambio tiene que venir De nosotros Tenemos que decidir Cambiar Porque si no Pueden venir muchos años nuevos Y la cosa va a seguir igual Entonces si es importante eso Y hasta ahorita Hemos ya tomado en cuenta Dos Dos puntos Que es Recibemos tiempo para Dios Todos los días Y que fijemos nuestros ojos En él Eso es importantísimo Y tenemos algunos comentarios Que nos han hecho Los hermanos Que están conectados En Facebook Y en YouTube Por ejemplo La hermana Raquel Uribe Nos dice Buenas noches Desde Tizayuca Hidalgo Con mucho frío Bendiciones hermanos Si nos imaginamos Que van a estar Conferiendo Un abrazo Un abrazo para allá Hermana Gracias por conectarse Lupita Bellano Nos dice Buenas noches Gracias por conectarte Rosa Pilar Quimito Malá Nos manda bendiciones Gracias hermana Gracias por estar acá Sergio Ortigosa Hermano Nos dice Mis jóvenes hermanos Feliz Navidad Porque hoy día Hoy y día con día El Señor Nace en nuestro corazón Abrazos y bendiciones Así es hermano Tiene toda la razón Gracias por su comentario Le mandamos un abrazo Lupita Palacios Nos dice Agradezco a Dios Poderme reunir Con Radio Breve Cualquier programa De nuestra iglesia Llena de gozo Mi corazón Amén Gracias hermana Gracias por ese comentario Y dice que está aprendiendo La comunicación Con la tecnología Amén Todos hermana Todos hemos tomado Un curso intensivo De cómo comunicarnos A través de la internet Y Dios nos está ayudando Mucho en eso Aquí Bueno Dianita les contesta A los hermanos También muy amablemente Y la hermana Raquel Uribe dice Gracias a Dios Mis hijas Aceptaron el reto De leer la Biblia En un año Y asignamos una libreta Para anotar Lo que el Señor Nos dice cada día Qué hermosa decisión Muy buena Muy buena práctica La lectura bíblica diaria Hermana Nos da muchísimo gusto Saber eso Y pues hay que ser constantes Con el Señor Debemos ser disciplinados Y constantes Eso es muy importante Mellitos Continuativa Exactamente Como dice el Paz Tenemos iniciativa Debemos tener continuativa Y acabativa Tenemos que completar El proceso ¿Ok? Mellitos Hernández Nos dice Cuando comienzas Tomado de la mano de Dios Ves la vida Y las circunstancias Diferentes Porque estás de la mano de Dios Amén Exactamente Mellitos Te mandamos un abrazo Y no tienes idea De cómo te extrañamos De verdad Te mandamos un fuerte abrazo Raquel Uribe nos dice A mí me encanta estar En comunión con el Señor A las 5 de la mañana Y es hermoso Es de mucha bendición Amén Así es A mí también me gusta más En la mañana A lo mejor no a las 5 Y me agarras un poquito Forzado ahí Pero sí me gusta Hacerlo en la mañana En la mañana sí es Me gusta hacerlo así Lupita Arellano dice Qué bendición Excelente enseñanza La pondré en mi vida Aunque es mi primer propósito Me aplicaré más en Dios Amén Amén Esa es la idea Raquel Uribe nos dice Mi más grande anhelo De este año Es servir y obedecer al Señor Aprender a depender Totalmente de Él Y aprender a escucharlo Amén Gracias Raquel Y Mejitos una vez más Nos dice Nuestra plenitud está Cuando hacemos las cosas Para las cuales hemos sido hechos Y es estar en comunión Continua con el Señor Amén Muy buena definición Y Mejitos que anda muy inspirada En esta noche Nos dice Que este año Una de nuestras resoluciones Sea cuál es el sueño de Dios Para mi vida Y que mi corazón Lo anhele realmente Día a día Relacionado con lo que mencionaba Cris Que es El propósito nos lo da Él Él es el que nos dice Por dónde Y tenemos que poner nuestro año En sus manos Y que Él nos diga Por dónde debemos ir ¿Ok? Aquí nos manda Nuestro amigo Cristian Buenas noches mis amigos Un abrazo Un abrazo Cristian Saludos a toda la familia también Adriana Morales Nos dice Hola a todos Bendiciones y feliz año Feliz año Feliz año Adriánita Gracias por conectarte Lupita Rayano Nos dice Dios los bendice grandemente Amén Gracias igualmente Lupita Magui Nicolás Nos dice Saludos desde Altamira Tamaulipas Un abrazo Hasta allá Muy buena idea Hermanita Raquel Le dice Adri A la hermana Raquel Que nos dijo lo de La lectura diaria de la Biblia Muy bien Merari Hola Con su tradicional Hola Nos dice lindo viernes Gracias Mer Porque hasta cuando no transmitimos Estás conectada Muchas gracias Mer Claudia Lisset Vázquez Trausto Nos dice Buenas noches hermanos Saludos y bendiciones Pues muchas gracias a todos Por sus comentarios Sigan conectados Esto apenas empieza Llevamos dos de cinco Así que todavía Falta para que este programa Siga desarrollándose Y continuamos Gracias Así es Y pues ya vimos Los dos primeros puntos El tercero es Recuerda a quien le perteneces Y este punto es Súper bonito A mí se me hace Uno de los puntos Como más tiernos Y justo Me gustaría leer Génesis uno Versículo veintisiete Porque hay un versículo Súper simple Pero que nos recuerda Justo de De dónde venimos Y dice Y creó Dios Al hombre A su imagen A imagen de Dios Lo creó Varón y hembra Los creó Y los bendijo Dios O sea Son así Súper poquitas palabras Pero con esas simples palabras Nos podemos dar cuenta Y podemos recordar Con ternura De dónde venimos No sé si Si les ha pasado Pero a mí sí A veces Que al recordar O hacer el inventario Por decirlo de algún modo De quiénes fuimos El año pasado Y qué hicimos Muchas veces Nos sentimos decepcionados O quizá nos sentimos Como frustrados Por no lograr Lo que esperábamos O quizá recordamos Palabras De no sé Personas Que nos lastimaron Y nos hicieron sentir Como poco suficientes Y Como seres humanos Muchas veces Somos violentos Con nosotros mismos Y comenzamos Como a valorarnos Poco Y cada vez menos Y en muchos casos Podría decirse Que tenemos razón De hacerlo Porque al final Nos conocemos Al cien por ciento ¿No? Y sabemos Lo que no estamos Haciendo bien Y todo eso Pero al final Aquí lo importante Y es lo que me gustaría Que recordáramos Todos Que Pertenecemos A Dios Y Dios Nos bendice Y en Dios Tenemos un nuevo valor Y en Dios Tenemos vida nueva Y cada día Tenemos una oportunidad De reencontrarnos Con él Y saber Que le pertenecemos Si Si seguimos El orden De ideas Con el punto uno Y el punto dos No hay palabra Dentro de la Biblia Que no sea De amor De parte de Dios Para nosotros Así que Creo que Esta resolución Nos recuerda Que si Durante Estos días Y durante el año Nos sentimos Quizá perdidos Tenemos Esa Esa Facilidad Y esa gran opción De recordar Que le pertenecemos A Dios Si llegamos Si llegamos Si llegamos a perder Nuestra identidad Recordemos Que le pertenecemos A Dios Y que Él nos da Una nueva identidad Y una identidad Auténtica Y real Si nos sentimos Esclavos De algo Recordemos Que le pertenecemos A Dios Y que en él Tenemos libertad Si olvidamos De dónde venimos Tan solo basta Con ir a la Biblia Escuchar La voz De Dios Y escuchar Que él nos está diciendo Hijo O hija Recuerda Que tú me perteneces O sea Si en el camino Nos encontramos Con Con esa Pausa O ese Como tope De Creo que no estoy yendo Por el buen camino Recuerda Recuerda a quién le perteneces Y regrésate ¿No? O sea Vuelve a tomar El camino correcto Y Pues sí Quizá en este año Que va empezando Quizá Muchos tienen Quizá Preocupaciones O pérdidas O quizá Otros Tienen Alegrías O Nostalgia Pero dentro De cualquier emoción Que estemos viviendo O cualquier circunstancia Es importante Recordar eso Pertenecemos A Dios Le pertenecemos Al Rey de Reyes Y con amor Él nos formó Así Cada pedacito Cada cosa Que nosotros Tenemos En nuestro cuerpo En nuestra mente Nuestras ideas Habilidades Todo eso Dios Lo formó Y hasta el día De hoy Él cuida De nosotros Y se Él se encarga De cubrir Cada necesidad Que tenemos Así que Si en este año Tenemos incertidumbre Recordemos este punto Tres Confiemos Porque Le pertenecemos Al todopoderoso Bien dicho Pues Pues sí Tal cual No Tendría lo que agregar A lo que dice Mariam Y me parece Que podríamos Hacer una alabanza ¿Qué opinan? Así es Vamos a escuchar Una alabanza Que tiene que ver Con todo lo que estamos Hablando Específicamente Con lo que mencionó Mariam Se llama Ya pertenezco a Cristo Así que Vamos a escucharla Y regresamos En unos minutos No se vayan Esto es Radio Red Y esto Todavía no termina No se vayan Cristo el Señor Me ama por siempre Mi vida guarda Eternamente Desde el pecado Cuida del mal Ya pertenezco a Él Ya pertenezco a Cristo Él pertenece a mí No solo por el tiempo a ti Más por la eternidad Ya pertenezco a Cristo Él pertenece a mí No solo por el tiempo a ti Más por la eternidad Gozo invencible Llena mi alma Ya liberado Estoy mi vida Llena estar de felicidad Ya pertenezco a Cristo Ya pertenezco a Cristo Ya pertenezco a Cristo Él pertenece a mí No solo por el tiempo a ti No solo por el tiempo a ti Más por la eternidad No solo por el tiempo a ti No solo por el tiempo a ti ¡Gracias! Sacando el martillo para arreglar todo lo que está desarreglado en las casas Queriendo hacer dieta, queriendo hacer 3 horas de ejercicio Y hasta queriendo hacer Superman o Wonder Woman Para cumplir todo aquello que nos ha faltado en los años anteriores Sin embargo, hacer tantas y tantas cosas al mismo tiempo Hace que terminemos perdiendo nuestro foco Y o terminamos por dedicarle muy poco tiempo a cada una de estas cosas que queríamos lograr O terminamos no haciendo nada Y eso que ni siquiera llegamos a finales de febrero Creo que esta falta de poder escoger Esta falta de foco proviene de una falta de la decisión sobre qué es importante Queremos hacer tantas, tantas, tantas cosas al mismo tiempo Que nos olvidamos de qué es lo verdaderamente importante De qué es lo que debe tener nuestra prioridad Y como decíamos todos en el programa Lo más importante debe ser Dios Y nuestra identidad debe estar en Dios Y hay un versículo muy bonito que nos recuerda esto En Mateo 6.33 Que dice Lo más importante es que reconozcan a Dios como un único Rey Y que hagan lo que Él les pide Y Dios le dará a su tiempo todo lo que necesiten O como estamos acostumbrados Y todo lo demás vendrá por añadidura Y es bien cierto que mientras más nos enfoquemos en Dios Más podremos ser libres de ir completando todo lo demás Que Él quiere para nuestras vidas En lugar de estar pensando cuántos millones de cosas quiero hacer yo el día de hoy Hay que ir pensando en esas cosas que Dios nos da a nosotros como nuestros propósitos Y escoger unos cuantos propósitos nada más Siete, ocho propósitos en vez de una lista larga de quince o cuarenta propósitos que queremos lograr Porque si no perdemos el foco Y terminamos por hacer todo y nada al mismo tiempo Y como dice el título Empieza por poco Hay que poder darle también esa prioridad a las cosas que queremos hacer Y ser sabios en nuestras elecciones Ya está Dios en el centro de nuestras prioridades Y qué es lo que le va a seguir Tenemos que tener sabiduría para poder escoger qué es lo demás Y hay que enfocarnos Hay unos, los trescientos sesenta y cinco días del año Muchas veces tenemos como ganas de empezar el año nuevo Y queremos hacer un montón de cosas Y como decía hace ratito En enero hacemos todo bien Hacemos bien la dieta Hacemos bien nuestro ejercicio Vamos a trabajar con muchas ganas Ya para febrero, marzo, abril Ya tenemos así cara de guácala la dieta Ya me quiero flojer el ejercicio Ya mejor me quedo cinco minutos más dormido Y el no establecernos como pequeñas metas Que van cumpliendo nuestras metas grandes Y no enfocarnos los trescientos sesenta y cinco días Nos hace que nos perdamos un poco Es muy importante hacer pequeños progresos Que podamos ir midiendo Por ejemplo, si tienes de propósito de año nuevo Leer toda la Biblia en un año ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues irnos poniendo como por mes Qué libros hay que leer o qué versículos Y cada vez que termines ese mes Entonces te detienes Observar qué has logrado Qué te falló Para poder mejorar en los siguientes meses Y también celebrar ese logro que tuviste Ese avance que tuviste Porque si no Perdemos la motivación Y vamos perdiendo nuestro enfoque Otro tip que puede ser importante Es buscar apoyo Porque mientras más personas Saben de lo que estamos haciendo Pueden irnos dando apoyo Pueden irnos dando tips Para ver qué ellos hacen mejor Para que puedan leer la Biblia Por ejemplo Nosotros en el grupo de profesionistas Cris siempre nos manda Las citas que hay que leer diariamente Y es bien linda y bien constante Porque siempre nos manda nuestras citas Y es bonito Porque como grupo Vamos llevando algo Y sabemos que tenemos ese compromiso Entonces siempre es bueno Buscar rodearnos de apoyo Para ir cumpliendo nuestras metas Y también ser congruentes Con nuestras acciones Si yo lo que quiero Es leer la Biblia en un año Tengo que apartar un tiempo especial Para leer la Biblia No solo pensarlo Y decir Ah, si el lunes voy a empezar Porque así se nos va el febrero Y se nos va marzo Y de repente estamos en noviembre Y ya no hemos hecho nada Entonces siempre es importante Ponerle una fecha Y apartar un lugar bueno En el que podamos hacer actividad Que queremos desarrollar La clave de todo esto Es la disciplina Como decía hace ratito René La disciplina es una virtud Que tenemos que desarrollar Y que nos va a ayudar A poder cumplir estas metas Creo que el conjunto de acciones pequeñas Nos llevan al cumplimiento De las metas que tenemos Y hay que pedirle mucha sabiduría a Dios Para poder ir teniendo estas acciones Ir decidiendo por estas acciones Que nos ayudan a ser congruentes Con lo que estamos escogiendo Y creo que si No sabemos por dónde empezar O qué hacer Podemos pedir un consejo Y sobre todo como dice Santiago 1.5 Pedirle sabiduría a Dios Dice Si a algunos de ustedes Le falta sabiduría Pídasela a Dios Y él se las dará Pues Dios da a todos generosamente Sin menospreciar a nadie Y no solo en asuntos Como espirituales acá Bien elevados Sino en cosas tan simples Como tener hábitos buenos día a día Dios también nos ayuda en eso Y es real para eso Y con esto concluyo el punto De Empieza por Poco Amén, amén Gracias Karencita Sí, efectivamente es una Vamos, estamos caminando Por un terreno que va Digamos que va unido Va relacionado unos con otros Esos puntos están relacionados Unos con otros Y es muy importante Irlos analizando Poco a poco precisamente Para entender lo que Dios Quiere decirnos Vamos a leer algunos comentarios Y después vamos a desarrollar El último punto de la noche Aquí Mejitos una vez más Nos dice Es una bendición Vernos y aprender de ustedes Gracias Mejitos Pues es Dios El que hace El que hace todo Nos dice Merari Qué bonitos todos Y sí, hay que recordar Quienes somos en Jesús Y eso da luz Para saber qué hacer cada día Y más ahora En pandemia Así es Mi querida Merari Y Lupita Arellano Nos dice Amén Si le pertenecemos Le pertenecemos a un rey Y lo más hermoso Es que Cristo vive en nosotros Con amor y libertad Amén Adri Morales Nos dice Guau Sí, Mariana Es importante saber Que le pertenecemos a Dios Eso nos da sentido Y dirección Nos ahorraríamos Muchos errores Lágrimas Y terapias Así es Es verdad La hermana Laura Fernández Nos dice Aunque por mi trabajo No me es posible Escucharles en vivo Hoy sí pude aprovechar Las enseñanzas Que están compartiendo Y me siento bendecida De verles Y oírles Saludos cariñosos De mi parte Y de Pau Ok Muchas gracias Un abrazo a ambas Y queremos también Invitar a los hermanos A que vean el devocional Que compartió Pau Esta semana El martes de esta semana El martes 5 de enero Compartió un devocional Con los jóvenes Pau Un futuro prometedor Exactamente Un futuro prometedor Se llama su devocional Por si quieren Lezar un ojo Está ahí en el En el canal de YouTube De la Magna Y en la página de Facebook Para que lo Lo vean Y sean bendecidos A través de ese devocional Bellitos nos dice Recordamos que tenemos Dueño que nos ama Y volteemos a la cruz Y ahí veremos Ese precio que fue pagado Por cada uno de nosotros Que es puro amor Amén Así es La hermana Laurita Núñez Nos dice Mariam Qué hermosa y sencilla explicación Y qué importante Es recordar A cada momento A quien le pertenecemos Saludos a todos Mis hermanos Saludos también a usted Hermana Laurita Gracias por escribir Y aquí Guadalupe Palacios Nos escribe Guadalupe Palacios Quiero entender Que es porque no le gusta Que le digan Lupita Si es así Por favor Háganoslo saber Y dejaremos de hacerlo Por el resto de nuestras vidas Pero es importante Que nos diga Si le gusta que le digan Guadalupe O Lupita hermana Gracias por su comentario Aquí el buen Javis Que ya se estaba tardando Nos dice Saludos a todos Hermanos Orevitas Gracias Javis Y dice Ey René Saludos mi buen Saludos también a ti Mi querido Javis Gracias por estar siempre conectado Mi amigo Víctor Ambrosi Dice Saludos hermanos Dios les bendiga Gracias Vic Por estar conectado Saludos a Gaby Y a los pequeños Mellitos otra vez Nos dice Pequeños pasos Nos permiten alcanzar Grandes metas Como los corredores Relacionado con lo que nos compartía Karen Y el hermano César Richard Nos dice Yo todos los días Leo la Biblia Y me entrego a Jehová De los ejércitos Y Jesús Amén Amén Así es hermano Raquel Uribe nos dice Me fortalece Y me hace vivir confiada Saber que Cristo es real Y le pertenecemos Amén Qué bonito Qué bonito comentario Pues sigamos Sigamos adelante Con nuestro tema Nuestro último punto Exactamente Entonces vamos a nuestro último punto Que es el número 5 Y que se llama Invita a otros a unirse Y cuando estábamos platicando René y yo Sobre este punto Pues creemos que es como El más sencillo Porque al final Es como que se da solito Es como la consecuencia De los otros 4 ¿No? Entonces si tú Ya has aplicado En En tu vida ¿No? Los Los primeros 4 Entonces Pues esto de invitar A otros a unirse Pues se va a dar De forma natural Va a ser como ya Tu Tu estilo de vida Porque Pues Eso que tienes Dentro ¿No? Como dice Ese versículo ¿No? De De la abundancia Del corazón Habla en la boca Entonces de lo que tú Estás metiendo En tu corazón Y en tu mente Pues es lo que va Eso es lo que va a producir Tu boca ¿No? Es lo que va a poder Compartirse con los demás Entonces Este punto Es consecuencia De los otros 4 Y Es el más fácil Por eso ¿No? Porque Pues uno no puede dar Algo que no tiene Y eso es algo Es una enseñanza Que para mí Es muy valiosa Porque tú necesitas Primero experimentarlo Vivirlo Para poder después Compartirlo ¿No? Entonces Pues también ¿No? El versículo También que En el primero Que pensamos Pues fue En el de la gran Comisión ¿No? Que está En Mateo ¿Ya lo tienes? En Mateo Es un Es algo Que todos Debemos hacer ¿No? No está como que Nada más Los misioneros O nada más Los pastores Sino es una tarea Que tenemos todos Y como Yo Yo lo entiendo De esta forma ¿No? Es como Esa consecuencia Al final Pues se produce solo Porque Es tu naturaleza Es ya tu estilo De vida Y por eso Pues te la pasas Compartiendo ¿No? Entonces Vamos también A leer Ese versículo Así es Dice Toda potestad Me es dada En el cielo Y en la tierra Por tanto Ir y hacer discípulos A todas las naciones Bautizándolos En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Enseñándoles Que guarden Todas las cosas Que os he mandado Y aquí Yo estoy con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Amén Así es Y pues tenemos también Que desarrollar estrategias Para esto ¿No? Muchas veces Pues Podemos Como les digo No es algo Que solito Se va a dar Pero también Nosotros debemos Pues en obediencia Actuar ¿No? Yo quería también Compartirles Que en este Año Aprendimos De De Karen Y de Anita Una Una estrategia ¿No? De hacer un Un grupo En Whatsapp Por ejemplo En donde ponías Cada día Una reflexión Podías invitar A tus amigos Inconversos Y podías Este En ese grupo Pues Pues tener Reflexiones Todos los días Y compartir De Dios Y de lo que Experimentas Tú en tu vida ¿No? Y de esa forma Compartirlo Yo Yo lo hice Con mis amigas Y la verdad Fue de mucha bendición ¿No? Y puedes desarrollar Como muchas otras Estrategias ¿No? También la iglesia Tiene materiales Para que puedas Formar una zarza ¿No? Y compartir Con tus amigos Y pues se te pueden Ocurrir así Un montón de cosas ¿No? En las que puedes Compartir Eso que tú tienes Que es importante Que a la gente Que tú amas A la gente Que está Alrededor Tuyo Pues pueda conocer Quién es Dios Y es que aún No lo conocen ¿No? Así es Sí Y es una Como dice Anita Es algo Que sucede Como consecuencia De tener una comunión Íntima con Dios Todos los días De conocerlo Cada día De escuchar su voz Y de aplicar Las cosas que él nos dice Porque no solo debe Quedarse en el escuchar Sino también en el hacer ¿No? La misma palabra lo dice Y ahorita que la gente Estaba comentando esto Yo recordé Juan 7.38 ¿No? Que dice El que cree en mí Como dice la escritura De su interior Correrán ríos de agua viva Y esa agua viva Precisamente es lo que nos permite Lo que nos da elementos Para poder compartir La palabra de Dios Y ese punto que menciona la gente También es muy importante Saber que No necesitamos ser expertos En teología Ni pastores Ni misioneros Ya de muchos años De experiencia Como el hermano Pablo Italiano Por ejemplo Que es un misionero En toda la extensión De la palabra Y somos fans Todos aquí Del hermano Hashtag Fans de Pablo Por supuesto Pero El hermano Pues también empezó Así Empezó con esa pasión Por el Señor Por esa pasión Por Jesucristo A compartir A trabajar duro Y lo sigue haciendo Hasta la fecha Lo sigue haciendo Después de más de 30 años De ministerio Pero no es el tiempo hermanos Es la entrega Es Entregarle tu vida a Jesucristo Y decirle Indícame como Isaías ¿No? Heme aquí Envíame a mí Dime qué es lo que quieres que haga Cómo lo quieres que haga Cómo quieres que lo haga Y entonces Él nos da palabra La misma Biblia lo dice ¿No? Cuando ustedes duden De qué deben decir No se preocupen Yo les voy a dar Las palabras adecuadas Para que puedan Transmitir el mensaje De la manera correcta Entonces Esto que dice Yanita Me parece muy valioso Porque sí No hace falta ser un experto Obviamente Sí es bueno Que estudiemos la Biblia Por supuesto Que nos empapemos Día con día del Señor Eso nos da Madurez espiritual Que es muy importante Desarrollarla Pero En cuanto a compartir Pues está nuestro testimonio Está la misma palabra de Dios Y está nuestro caminar diario Con el Señor Entonces Eso es muy 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 importante ¿Ok? Y tenemos aquí Algunos comentarios Todavía que nos quedaron Por acá Bueno Lupita Rayano nos dice A mí Lupita Por favor A mí Sí les encargo Que me digan Lupita Está bien Está perfecto Y sí Yo sé que te gusta Que te digan Lupita Porque la hermana Ya ni te dice Lupita Ahí aprendí Que te gusta Que te digan Lupita Y la hermana Lupita Palacios Nos dice Sí me gusta Lupita Hermana Está bien Perfecto Entonces ya Aclarado el punto Podemos continuar Y aprovechando Como dice Luis Ángel Se presta para la ocasión Que le diga yo Lupita Porque nos puso otro comentario Hermano Estoy aprendiendo Y agradezco a Dios Haberme conectado hoy Y haber encontrado Queridos hermanos conocidos Hermano Sergio Lupita Arellano Mellitos Adri Menciona a todos los que Están conectados Gracias Gracias hermana Gracias por esa comunicación La hermana María Elena Cerón Nos dice Todo lo que nos proponemos Requiere un esfuerzo Ser valientes Saludos Ya anhelaba El primer programa de radio Saludos a todos también Desde Tizayuca Gracias 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 Otra vez Lupita Palacios Nos dice Y actualmente por esta pandemia Conozco a mis hermanos Serra de Llorena Amén Amén Mucho gusto hermana Gracias por estar Por acá con nosotros Y Pues Si les parece bien Concluimos nuestro tema Damos Porque sería bueno Que cada quien diera Una conclusión Una conclusión breve De lo que platicamos acá Y posteriormente Pasamos a A los anuncios Y pues ya estaríamos Despidiéndonos Si les parece bien amigos Sí de acuerdo Pues Dimos estos cinco puntos Evidentemente Pueden haber más Pero Pues el primero O el primordial O la base de todos O Lo que realmente Debemos de De hacer Es acercarnos a Dios Ese debiera de ser Nuestra Pues nuestra forma de vida ¿No? Independientemente ya De las otras cuestiones Profesionales Y Y demás Que busquemos O que no hayamos realizado Y que este año Quisiéramos realizar ¿No? Y bueno Pues Como bien dijo René Yo concluiría con esto Hace un rato Y que a su vez Él citó Al hermano Eli Pues sí Definitivamente El paso de un año Al otro Este cambio de día Pues efectivamente No es más que eso ¿No? Si bien ya Cuestiones más espaciales Y el sol Y la rotación Y todo eso Sí Pues es un fenómeno Particular Porque efectivamente Pues ya le dimos La vuelta ¿No? Este Al sol Pero no necesariamente Por eso cambian las cosas ¿No? No por eso ya se terminó Pues uno u otro problema Lo que sí Y eso Vale la pena También mencionarlo En este En esta idea ¿No? De que las cosas continúan Pues lo que debe de continuar Es nuestro acercamiento con Dios Eso es lo que no debería De De cambiar ¿No? Al contrario Eso es lo que nos debería De mantener ¿No? Entonces Ya de ahí Pues Lo que venga Pues será añadido Pues con eso Terminaría yo Pero Así es Y pues como Nuestros hermanos Nos lo decían En los comentarios ¿No? Comencemos este año De la mano De nuestro Dios Lo hemos visto A lo largo De Pues de esta pandemia El Señor No nos ha dejado No nos ha abandonado Yo creo que todos Todos tenemos Tenemos algo que agradecerle Entonces Pues sigamos De la mano Con nuestro Dios Y intentemos Y intentemos Acabamos de decir Acabamos de decir Son vitales Son importantes Y deberían Y deberían de ser Los más importantes Para nosotros Como cristianos Así que Todo se vaya dando De la mejor manera Yo también diría Que Recordar Que cada día Es una nueva oportunidad Para poner en práctica Todo esto que hemos hablado Es decir La Biblia dice clarísimo Que cada mañana Son nuevas Las misericordias de Dios Nos está como recordando Que cada vez Que sale el sol Pues es una Un nuevo chance Que tenemos De poder caminar con él Entonces Pues ir paso a paso Día a día Agradecidos Por la vida que tenemos Y sabiendo eso Que cada oportunidad Al despertar Es única Es un momento Un regalo Que Dios nos está dando Para conocerle más a él Y también Para hacer bendición A los demás Así que Recordemos eso Que es grande De su fidelidad Y cada mañana Somos sus misericordias Amén Amarizcamos dando Gracias a Dios Yo creo que Esa es una de las primeras Cosas que debemos hacer En el día Y lo pongo en práctica Y lo aconsejo así Grandemente Demos gracias a Dios Por la vida Por un día más de vida Por las maravillas Que nos da a diario Que ni siquiera A veces ni nos damos cuenta De las cosas Hermosas Que Dios nos da Y recomiendo Como buena amante De las listas Tener agendas Listas ¿Por qué lo digo? Porque realmente A mí me funciona mucho Y me funciona más Que si no anoto las cosas Me encanta tener agendas Para anotar Motivos de oración Diario devocional Cosas así Y podemos hacer esto Inclusive Me gusta anotar Las oraciones Así completas Escribirlas Como si estuvieras Haciendo una carta a Dios Creo que eso nos ayudaría Muchísimo A acercarnos más a Dios En este nuevo año Y a partir de aquí Y hacia adelante Que apoyo Y yo creo que nunca Es tarde Para reenfocarse En Dios Y para reenfocarnos Otra vez En nuestros propósitos Así que Hermanos Si no han escrito Todavía sus propósitos De año nuevo O si se los quieren Replantear Les recomiendo Que tomen un ratito Para hacerlo Pero primero que nada Orar con Dios Pedirle su sabiduría Pedirle que nos enseñe Qué quiere para nosotros Este año Y anotarlo Yo también estoy de acuerdo Con Cindy Con que es bueno Siempre anotarlo Y no anotar en un cuaderno Para dejarlo ahí arrumbado En unos post-its En un pizarrón Que tengamos a la vista Con nuestras metas Bien definidas Para que si de repente Nos damos cuenta Que nos estamos desviando Podamos reenfocarnos Otra vez Podamos leer otra vez Nuestras metas Y otra vez Volver a reenfocarnos En lo que Dios Nos da para este año Creo que es muy importante Que periódicamente Nos estemos evaluando Sí Y Algo que también Es muy importante Es que Pues durante el proceso Igual En algún momento Podemos fallar O podemos O nos puede pasar algo Pero Yo creo que es importante Que no nos desanimemos Sino que perseveremos ¿No? Que Así como Pues Puestos los ojos en Jesús Como Así decir No Podamos seguir adelante ¿No? Eh Otra cosa es que Pues no nos Toleremos Eh Si por ejemplo No sé Un día Por cualquier cosa No haces tu devocional Obligarte ¿No? No toleres El no hacerlo ¿No? Y no digas Bueno ya Mañana leo doble ¿No? Y el otro día Bueno Ahora sí Mañana Leo los tres ¿No? Pero no 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 lo dejes Hermano O sea Haz el esfuerzo De verdad ¿No? No te desanimes Si un día fallas Dios Siempre nos da oportunidades Como decían Cada día Es una nueva oportunidad Cada día Seamos mejores Una mejor persona Una mejor versión Cristiana De lo que fuimos El día anterior No Pero no nos desanimemos Y perseveremos Tengamos esa continuativa Y acabativa Porque casi siempre Tenemos la iniciativa Pero en Dios Podemos hacerlo ¿No? Y Y tengamos Estos cinco puntos Eh Los podemos también poner Como dice Karen En En el refri En Pizarrón En tu vision board En donde quieras En la agenda Pero que los tengas Ahí a la mano Que los puedas ver Eh Para que lo puedas recordar Hace poco El pastor Nos decía ¿No? Que Pablo Pues este En sus cartas Escribe ¿No? A mí no me importa Estarles repitiendo Las cosas ¿No? Porque Esa es la La forma en la que Lo aprendemos Pero No nos desanimemos Hermanos Y perseveremos Y Y Y si fallamos Pues levantémonos Y vamos adelante Amén Amén Que bonita forma De De concluir Así es hermanos Sigamos adelante Y leemos los últimos comentarios De la noche Dice Adri Morales Un beso a las dos lupitas Ya para acabar pronto Un beso a las dos lupitas Raquel Uribe dice Muy buena idea Anotar las oraciones Sí yo también creo que es una muy buena idea Eh Adri Morales también nos dice Un buen propósito o resolución Es conectarse a Radio Red Amén Todos los viernes 8.30 de la noche Tenemos una cita aquí hermanos Eh El Fori nos dice Lo de la carta me gustó Gracias Cindy Un abrazo a ambos Los extraño Gracias Fori Un abrazo para ti también Que Dios te bendiga Ya es momento de actualizar esa foto Por favor Vamos con Lupita Lupita Arellano Dice Si yo lo hacía Sí yo lo hacía Y es de mucha bendición Ahora lo voy a volver a hacer Amén Amén Lupita Gracias Gracias por visitarte Y por tus comentarios Y uno hermanos Es momento de terminar Nuestro programa Vamos a Hablar de los anuncios En esta ocasión Eh Como mi amigo Rolando Lo pide cada Cada semana Cada viernes Y yo sé que él está Ansioso Ansioso de que yo lo haga Él Se llena de gozo Cada vez que yo hago esto Entonces Pues voy a compartir Los anuncios Lo más rápido que pueda Pero de forma clara Y concisa ¿Ok? Así que Bueno como si estuviera Como si lo estuviera grabando Para el culto del domingo Para la iglesia bautista Ored Es muy importante Mantener en contacto Mantener en contacto Contigo durante toda la semana Y no trabarte Por eso te voy a decir Lo que lo que sucede Durante toda la semana En nuestra iglesia Primero los domingos Tenemos tres cultos A las ocho A las diez Y a las doce Y algo muy importante Este domingo que viene No va a haber Exprésate con el Paz En ningún horario ¿Ok? Eso recordémoslo Y a las ocho de la mañana También tenemos la clase De la iglesia infantil Después el mismo domingo A las cinco treinta de la tarde Tenemos el culto De la magna unión de jóvenes O la reunión juvenil Y estaremos empezando Una nueva serie Así que no te la puedes perder Estamos empezando Un nuevo tema Así que ahí te esperamos Para que te conectes Desde secundarios Hasta profesionistas ¿Ok? Bueno está abierto Para todos pues El lunes empezamos el día Con el buen Tony Que está por acá Con café con leche Y adoración Y el mismo lunes También tenemos A las siete de la noche El cuento con el Paz Que también empieza Una serie nueva de cuentos Así que es una gran sorpresa Para todos los pequeñines No se lo pierdan Lunes siete de la noche Después el martes A las nueve treinta de la mañana ¿Qué creen? Las mujeres Oreb También empiezan Con una nueva serie Que se llama Inmunes con la armadura de Dios Así que No se la pierdan Hermanas Conéctense Ahí voy a estar yo también Por supuesto Así que eso no me lo pierdo Por nada del mundo ¿Ok? Martes a las nueve treinta De la mañana Y el mismo martes A las doce del día Se publica la clase De lengua de señas Y el mismo martes También a las ocho de la noche Tenemos un devocional juvenil Después pasamos al miércoles El miércoles A las doce del día Publicamos una clase O un tutorial De lectoestritura braille Lo dije bien Mientras Y el mismo miércoles A las siete treinta de la noche Tenemos el culto de oración Y ahí seguimos estudiando La carta de Pablo A los gálatas Ya casi terminamos Pero seguimos con gálatas Después el jueves Una vez más Empezamos nuestro día con Tony Con café con leche Y adoración Y de ahí Nos pasamos hasta Las seis de la tarde Que son las Placienseñanzas Que somos todos Que ya ayer Reanudaron las actividades Y fue de mucha bendición Y el mismo jueves También a las ocho de la noche Tenemos un devocional juvenil ¿Ok? Después el viernes A las seis de la tarde Es la zarcita infantil Así que si quieres inscribirte O si tienes interés En participar en este ministerio Puedes llamar a la iglesia O mandar un correo electrónico Y ahí te van a dar informes ¿Ok? Y a las ocho treinta de la noche Evidentemente Pues nos reunimos aquí En familia Para hacer radio Oreba ¿Ok? Así que no se lo pierdan Y después nos pasamos Al sábado Y el sábado A las doce del día Tenemos nuestro culto Sabatino Normal Pero con un tema Diferente al de los domingos Que es con todo Está basado en Habacuc 3 17 al 19 Y son sermones Pues de aliento Que está compartiendo Nuestro pastor Gilberto Así que no se lo pierdan Mañana es la segunda parte Y va a ser una serie De estudios Y ¿Perdón? Todos los días Todos los días Tenemos Devocional con el Paz Que se comparte Por Whatsapp Por Spotify Por Youtube Por Facebook Por Soundcloud Por el microondas Por el tostador Por lo que usted quiera Ahí está El Devocional con el Paz Levanta usted una piedra Y ahí está El Devocional con el Paz Así que No hay pretexto Para no escucharlo ¿Verdad? No hay pretexto Para no escucharlo ¿Ok? O para no compartirlo También Y bueno Recuerden que se pueden Describir a una zarza Virtual O a un súmate más Si es que no lo han hecho Ya se ha reanudado Ya esta semana Ya se reanudan Las actividades De los estudios bíblicos También Así que Estemos atentos A eso hermanos Para que sigamos siendo Bendecidos por eso Y tenemos Un hashtag Que es Bueno Tenemos dos hashtags De hecho La zarza no se consume Y somos más Que vencedores Así que también Para que compartan A través de esos hashtags Y pues Sigamos participando En las actividades De la iglesia Y demos de like Y compartamos Y todo lo que corresponde ¿Ok? Y ya Y hoy estuvo muy padre Que aún Que estemos virtual Podamos Convivir En los comentarios ¿No? Esta Esta Convivencia Que se dio Con el hermano Sergio Con Con la hermana Adri Las Lupitas Que nos saludamos Entre todos Es la Es de verdad Muy lindo ¿No? En que podamos En estos tiempos Poder platicar Con Con nuestros hermanos Poder compartir Y Y sentir Nos Virtualmente Cerca Es una bendición Amén Amén Así es Pues Llegó El momento De la verdad Queridos amigos En el que Despedimos Este programa Ahora tenemos Que hacer nuestro Mejor esfuerzo Porque estamos Todos Así que Pues Aclaremos Nuestras gargantas Concentrémonos Para despedirnos Y después de esto Salga como salga Vamos a ir a una Alabanza Y con eso Cerramos Nuestro programa Así que Abramos micrófono Y digamos Esto fue Radio Breve Sí Salimos Otras veces Muchas gracias A todos Nos vemos El próximo viernes A las 8.30 De la noche Dios los bendiga Dice la gente Que estoy loco Que solo hablo de ti Dicen que soy un pobre tonto Afanado Afanado en ti Y tienen razón Y es que no saben Que yo estoy enamorado Enamorado de ti Y es que no saben Que yo estoy enamorado Enamorado de ti Y aunque no pudiera Ver la luz del sol Ni tener amigos A mi alrededor Me basta con saberte Aquí a mi lado Y seguirte paso a paso Hasta el calvario Y es que no saben Que yo estoy enamorado 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 de ti Y es que no saben Que yo estoy enamorado Enamorado de ti Señor